La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces, el sector que yo representé me propone a mí En esto, obviamente, el que me propone es nuestro secretario general, Carlos Hueso Campos Podría haber elegido cualquier otro compañero del Consejo Directivo o él mismo Y él decide que sea yo O sea que hay una decisión política del sector al que yo representaba Y de mi propio secretario general de que fuera yo, que fuera una mujer, la que fuera el triunvirato Y para mí fue una experiencia fantástica desde todo punto de vista Y a la vez única porque fue un año intensísimo De mucha discusión, de mucha pelea, de mucha exposición Y terminamos yéndonos ¿Había baño para mujeres en el edificio de la Secretaría? Esa es una historia En realidad lo que pasaba era que había un baño en el edificio histórico de Azopardo Te voy a aclarar que esto es toda una metáfora porque es real Porque es real Sí Había baño para el secretario general, ¿no es cierto? Había un baño privado Y después había una serie de baños que mi organización FATSA adecuó Para que fueran los baños de los que estábamos en la CGT ¿El problema cuál era? Que esta es la anécdota Que cuando se distribuyen las oficinas mi gremio, FATSA Que hasta ese momento había sido Carlos Hueso Campos, secretario de prensa de la CGT Tenía una oficina, que eran dos oficinas Que estaba afuera de la Secretaría General Que era una sola oficina Y una salita, pequeña salita de reuniones Que había una puerta que nadie, no se usaba Una puerta doble que no se usaba ¿Qué pasó? Cuando empiezan las diferencias de criterio Y empezamos a discutir Hugo Moyano decide cerrar esa puerta Y entonces nosotros, no solo yo Todas mis compañeras para ir al baño Teníamos que tocar el timbre para pasar por la oficina No por la oficina, por el pasillo que iba La oficina de Moyano para ir al baño Ahora, ¿crees que hubo una subestimación por ser mujer en aquel momento? Muchos sí Muchos sí Digamos, de una dirigencia gremial históricamente conducida por hombres Totalmente Muchos compañeros Primero yo pensé que era solo discriminación Cuando yo trataba de hablar en una reunión De dar una idea No se me consideraba la idea No, 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 eso no sirve Y a los diez minutos la misma idea La proponía un compañero Y decían Ah, mirá, ahí está bueno Vamos por ahí Yo decía Pero es la misma No, no es la misma Yo al principio pensé Que era Me quieren provocar Pero después me di cuenta Que el problema que tenían Es que no estaban acostumbrados A discutir con mujeres No estaban acostumbrados A considerar A una mujer A una dirigente De cualquier índole Par De ellos Ajá De hecho Moyano me dijo En una discusión un día Este ¿Cómo querés que entienda Si la única mujer que tengo Es mi mujer Mi mamá y mi hija? Claro El gremio de camioneros No tiene mujeres Es distinto a la CGT Porque hay mujeres Por ejemplo Marisantes O Marta Maffei Que ha llegado a la cúspide De su propia organización sindical Sí Pero no a la CGT Claro No a la CGT Bueno En este momento Hay en el país Y hace varios años Hay en el país Muchísimas mujeres Que son Secretarias generales De gremios Muy importantes Alejandra Stup Es la secretaria general De la bancaria De capital De la ciudad de Buenos Aires Tiene la mitad De los afiliados De la bancaria Tienen una secretaria general Mujer Pero En En el consenso Del movimiento obrero No llega A aparecer Ahora Susana ¿Cómo viviste El tránsito De lo que fue Las políticas De Menem Bueno La caída De la arruga Y la llegada De Néstor Kirchner Digamos Porque hubo un sacudón Desde el punto de vista Laboral Desempleo Pobreza Miseria Claro Es decir ¿Cómo llegaste Incluso a convivir Con otros dirigentes Que en cierta forma Habían No digo Acompañado Fielmente El proceso económico Del liberalismo Pero también Fueron parte De ese Movimiento ¿No? Mira Yo pienso Siempre lo pensamos Y lo elaboramos Incluso en documentos De nuestra organización Y en documentos Que se presentaron A nivel Internacional Que el neoliberalismo Pasó Por nuestra región Y arrasó Con todo Y dejó secuelas En todos Nadie salió Indemne De El liberalismo Por una razón O por otra Bueno El gremio De ustedes La década del 90 Fue una década Durísima 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 Con cierre De sanatorios Y despidos La década del 94 95 96 Tremendo 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 No había paritarias No se negociaban salarios Si podíamos Incorporar Alguna mejora Había que renunciar A beneficios Que estaban conseguidos Hacia Treinta y pico de años O sea Era todo Muy complejo Y pienso Que por eso mismo La llegada De un gobierno nacional Que si bien No tuvo la cantidad De votos Que debía tener Porque recordemos Que Néstor Kirchner Llega porque Carlos Menem Declina Declina Su candidatura Exactamente Llega con poco Este Respaldo Logra Generar Un respaldo Social Muy grande Y él Una de las cosas En las que Se apoya Para esto Justamente Es en el movimiento Obrero Él decía El movimiento Obrero unido Nosotros asumimos El 15 de julio Y el 15 de julio Él llamó por teléfono A cada uno De los tres secretarios Generales Ahora Del país Incendiado ¿Ustedes pactaron Una suerte De paz social Hasta que el país Se acomode Con Néstor Kirchner? No, no, no Nosotros El único acuerdo Real que se hizo Fue a través De la iglesia Con la pastoral social De la iglesia Que era época De presidente Eduardo Menem Eduardo Dualde Eduardo Dualde Que estaba la CGT En la mesa Estaba la iglesia Y estaban los sectores empresarios Y ahí empieza Esa recuperación De montos fijos En los salarios De 50 pesos 100 pesos 50 pesos 100 pesos Para tratar de Mover La economía productiva Para que haya consumo Porque estábamos en Estanflación En ese momento Claro Pero la gente Estaba en la calle Exactamente El gobierno también En esto Quien buscaba Una suerte De tiempo También También buscaba Tiempo Como para acomodar Algunas variables De la economía argentina Exacto ¿Eso lo pactaron? ¿Ustedes lo acordaron? No No Nosotros Tanto con Néstor Kirchner Como con su gabinete Con los distintos Ministros y ministras Que él tenía Íbamos a reclamar Lo que el movimiento Obrero necesitaba La discusión Con él Era Impuesto a las ganancias Salario familiar Y mínimo vital y mover Además de Además de Bueno La declaración De emergencia Para el sistema Sanitario Que en ese momento Estaba Ginés González Como ministro de la salud Que pudo sacar La ley de genéricos Que nadie podía creer Que la pudiera sacar Y además Se dio Algo muy importante En ese momento Que hay que Reconocérselo Al presidente Néstor Kirchner Que el hecho De que él Sostuviera Al movimiento Obrero Como uno de los ejes De su política Sostuviera en el sentido Que recibía Que escuchaba Que discutía Que etc Hizo Que los trabajadores Volvieran a afiliarse A los sindicatos Una situación Que la década Del presidente Menem Había hecho Todo lo contrario Porque éramos Los nenes malos De la película Desde la flexibilización Laboral Hasta por Todo Todo Éramos los nenes malos De la película Nosotros teníamos la culpa De todo lo que pasaba En el país Cuando las políticas No las llevamos Adelante nosotros Ahora Y fue difícil Convivir Con otros dirigentes Que sí apoyaron Determinados procesos Económicos Del liberalismo No Ahí en el propio seno Porque estar adentro De la CGT Digamos Y buscar una chance De recuperar el país Frente a lo que había sido Bueno El shock del desempleo De la década del 90 No hubiera sido fácil No Pero Convivirlo No No, no No Porque Siempre Para mí Lo más importante De un dirigente Es el respaldo Que tiene el dirigente Del conjunto De los Trabajador Que representa Yo puedo No A mí Puede no gustarme Cómo Ejerce El liderazgo Sindical Cualquier dirigente Pero lo votaron Sus compañeros De base Sus compañeros Eligen Libremente Porque este Es el mito Que nosotros Tratamos siempre De Por lo menos Desde mi lugar Trato siempre De desmistificar Nosotros rendimos cuenta Todos los días Como dirigentes Sindical Y hacemos una asamblea Y si la perdemos Tenemos que hacer Lo que los compañeros Quieren Si no No podemos seguir Conduciendo Es decir Estamos todo el tiempo Buscando Estrategia Para Proteger Defender Defender Los derechos Los intereses De los trabajadores ¿Cómo fue tu salida De la CGT? Mi salida De la CGT Fue una renuncia Colectiva Que hicimos todos Recuerdo que ese día Había un acto En la esquina De De azopardo De azopardo Donde Ya no había hecho Un gran escenario Había traído Todos sus militantes Y en el mismo momento Que él estaba asumiendo Como secretario general único Que esa fue la razón Por la que nos fuimos todos A mí me estaba haciendo Un reportaje La CNN Para que dijera Por favor Por qué nos íbamos Y cuáles eran Las expectativas Que teníamos Para el futuro Y yo salí De ese De ese lugar En ese momento Fui a mandar Las cartas Documento Con la renuncia Al correo Y pasé Adelante De todos los compañeros Que eso lo hice Siempre Por eso te digo Nunca tuve Ningún tipo de temor Yo Pasaban los actos Estaban los camioneros Estaban los taxistas Estaban los compañeros De cualquiera Jamás Jamás Alguien me dijo Nada Ni grosero Ni me insultó Ni me mostraron Discordia Absolutamente nada Todos eran Hola Susana Y me daban besos Y me palmeaban Y no te vayas Y seguí Pero había una Cuestión política No era una cuestión De que vamos a hacer Lo que quiere la gente Teníamos que Manifestar nuestra postura Política Y yo la verdad Que eso lo sigo manteniendo He ido a Confederales El año pasado En representación De FATSA Y están todos Los compañeros Afuera Y entro Y saludo a todos No tengo problema Pero Ya es un destino histórico Que la CGT Este dividida Porque después De aquel intento Hoy tenemos Una CGT De Moyano Una CGT Más cercana A lo que no Supuestamente Más cercana Una CTA El tema El tema CTA Es otro proceso Pero forma parte De Movimiento Pero me han dividido Por supuesto Por supuesto Pero se ha intentado En la época O sea Que deuda pendiente Te dejó haber pasado Por la CGT En lo personal En lo personal Me dejó La deuda pendiente De haber cumplido Los cuatro años De mandato Que no los pudimos Cumplir Porque A Hugo Moyano Al Incher Y a un sector Importante Del Movimiento Obrero Dijo no El triunvirato Era por un año Y al año Quedaba Moyano Que eso no fue Lo que se votó Eso no fue Lo que se acordó Y por eso Nosotros nos fuimos Porque no queríamos Convalidar Porque a mí me ofrecieron Hasta que me quede Como secretaria de Junta En ese Ese mismo día Para que fuera al acto Y asumiera Como secretaria de Junta Y nosotros Habíamos resuelto No O cumplimos El congreso Donde Nos eligieron Porque si no Siempre es acuerdo Entre dirigentes Y no la voluntad Del trabajador Claro Y lo que creo Que no No es pendiente mío Creo que es pendiente De todo el Movimiento Obrero Es la unidad Porque la unidad No es un bien en sí mismo Pero es el camino Y crees que Cristina Es la continuidad De Néstor O no Hoy por hoy En todo el proceso En cuanto a económico En cuanto a la relación Con los gremios Mira No sé exactamente Si ponerle el rótulo De continuidad Es apropiado Sí Yo pienso que Cristina Ha hecho Enormes esfuerzos En varias crisis Que le tocó vivir A ella como presidenta Y no a Néstor Kirchner La otra pregunta Porque seguiste funcionando En el ámbito De la federación Sí Sigo Con tu actividad sindical Más allá del cargo No de la TQT Sí, sí, sí Eso es aparte Eso es aparte Eso es aparte Sí Sí Pienso que Los gobiernos De Cristina Kirchner Empezaron a tener Las crisis Zonales Y mundiales Europa todavía Sigue en el medio De la crisis España Portugal Italia Francia Todavía Sigue Europa del Este Y creo que ahora Esta Postura Del BRICS Al que se sumó Sudáfrica Es un Un bloque Interesante De competencia mundial Para abrir Posibilidades De De otro tipo De negociación De los países Que no estamos Con las mismas Realidades De distribución Del ingreso Que tienen Los países Ricos Pero que tenemos Un enorme potencial Y donde Donde te enrolarías Digamos Con una Una postura Más De apoyo Crítico Al gobierno En la vereda Enfrente Como estamos Ya no Hoy en día Yo en la vereda Enfrente No voy a estar Nunca En la vereda Enfrente No Este es un Gobierno nacido Del voto Popular Del voto Nuestro De los trabajadores Y de la sociedad Como lo apoyamos A Alfonsín En su momento Y como lo apoyamos A De la Rúa A pesar de que Nos peleamos Y se fue mal Nosotros no vamos Contra el gobierno O a favor Del gobierno Si participamos De algún cargo Político Para sostener Alguna posición Estamos atrás O acompañando A los compañeros Que interpretan Y llevan adelante Ese proceso político Críticos Vamos a ser siempre Porque nosotros Tenemos claro Que defendemos Defendemos A los trabajadores No podemos ser Está todo bien No está todo bien No digo Como se O sea También es Parte de una costumbre Argentina Caratular Digamos De determinada Dirigencia sindical Más cercana al gobierno En actos oficiales O un apoyo crítico Directamente Digamos El tema de Moyano Es que se ha pasado Prácticamente a otro sector A la vereda Enfrente del gobierno Pero son otros intereses Representan otros intereses Yo recuerdo Cuando En un acto En una cancha Creo que era La de Atlanta Moyano dijo Que quería Que un trabajador Llegara a la presidencia Y Cristina le contestó Que ella era una trabajadora Y creo que Ese concepto Es el que nosotros Debemos Trabajar Para no equivocarnos Nosotros no podemos Decir Que trabajadores Somos solamente Los que Estamos afiliados A un A una organización Sindical El trabajo Es El movilizador Social por excelencia Y el dignificador Social por excelencia Y vos sos un trabajador El camarógrafo Yo Y también lo es La abogada Que atiende acá O la contadora Que atiende acá Son trabajadores Si nosotros Cortamos el eje Y creemos Que los únicos Trabajadores Somos Los que no tenemos Una profesión Específica Estamos equivocados Porque nuestra Concepción política Es Que hay dos veredas El mundo del trabajo Y el mundo Empresarial Y crees Que los sectores De poder Le han tosido El brazo A Cristina Desde el punto De vista Hoy por hoy De los grupos Concentrados De poder Económicos Fundamentalmente Porque Un llamamiento Expreso De Cristina Hacia los sectores Sindicales Por el tema Control de precios De inflación De inflación Prácticamente Dejando en manos De ustedes Las posibilidades De controlar ¿Esto es posible o no? Hablando del principal problema Que tiene la Argentina Hoy Que ustedes están Acordando paritarias Y volver a acordar paritarias Por la inflación Permanente Y es lo que más castiga Que desarrollan su país Y que bueno Tendrán sus discusiones De cómo se reparte Lo que se produce Pero dejan el dinero En el país Nosotros tenemos El sector empresario Que gira Las riquezas afuera Y lo seguimos teniendo Y yo no creo Que acá sea Torcer la mano O no torcer la mano Estar en un lugar Para fijar políticas Públicas Que generen Mejor distribución Más oportunidades Es moverse En un lugar Tan finito Y tan chiquito Que te posibilita Serlo Que Para mí Es Por un lado Admirable Porque siempre Se pensó Que no somos capaces Las mujeres Entonces bueno Cristina Está demostrando Que sabe Que se equivoca Que vamos a seguir Discutiendo El impuesto a las ganancias Que vamos a seguir Discutiendo El tope a las paritarias Hablábamos de eso Hace un rato No ¿Quién Ella pidió Y los gremios Arreglaron Por lo que los gremios Consideraron importante Cómo distribuir El aumento De las paritarias Llevamos nueve años De paritarias Ininterrumpidas Es un gobierno Que queremos defender Y sí Y sí Desde esta óptica Nuestros compañeros Nos fueron perdiendo La recuperación Del salario Nos cuesta Este año Nos cuesta Recuperar Por ejemplo Estamos Sosteniendo El valor El año pasado Pero los años Anteriores Veníamos ganando Claro Hago esta pregunta Porque a veces Uno piensa Que el conflicto Es entre el gremio Y el gobierno Y en realidad No lo es Uno se plantea Como una cuestión política Pero el conflicto Es otro Exacto El conflicto es Todos producimos La riqueza ¿Quién se lleva la torta? ¿Cómo se reparte la torta? Y nuestro país Tuvo una sola época De equilibrio Que fue la década Del 50 Del siglo pasado Cuando Perón Hablaba Fisti-fisti Y llegamos Llegamos Al 50% 51 de los trabajadores Y 49 Del sector Productivo O empresario Y se movía Entre el 52 50 49 Y ahí está Pero después De ese momento Nunca más Volvimos a tener El mismo nivel De participación En la renta Los trabajadores Entonces Nosotros Si Si la presidenta O el presidente Quien sea Toma una determinada Política Lo que analizamos es En qué beneficia O perjudica A los trabajadores Que son Los que nosotros Representamos Y no importa Si tenemos que ir a pelear Para eso Porque No importa Si es de mi partido Eso es lo que no nos importa Por eso te decía Que lo de la CTA Es otra cosa Porque es un pensamiento Político Instalado en un sector Del movimiento obrero Este Bueno pero nadie duda Que el 99% Del movimiento obrero Es peronista Por supuesto Nadie lo duda Nadie lo duda Nadie lo pone En tela de juicio Pero los Los intentos Sí Que se hizo Desde la Confederación General del Trabajo Con Víctor de Genaro Para lograr unificar Fueron enormes Pero ellos Víctor de Genaro Y la CTA No querían No les interesa No les interesa La unidad Porque ellos responden A un perfil Internacional De postura política Del movimiento obrero Ese es el tema El problema Que nosotros tenemos Como movimiento obrero Real Es por darle un nombre Y espero que nadie Se ofenda Porque lo diga así La CGT azul y blanca La CGT de Moyano Que no es CGT Porque es un grupito Y La Confederación General del Trabajo Que lidera Caló Este es el conflicto Que nosotros Tenemos que resolver Este Porque esto es La esencia De la Confederación General del Trabajo Bueno Por último En esta revisión Histórica ¿No? Pero ¿Cómo hicieron ustedes Para desde aquí Desde Santa Fe Poder capitalizar El poder De la sanidad Fundamentalmente Cuando pedían auxilio De otros lugares Más importantes De la provincia Porque O no fue así La historia ¿Cómo? No entendí Perdón Es decir ¿Cómo hicieron ustedes Para capitalizar El poder de ATSA Acá en la provincia De Santa Fe Porque de acuerdo A lo que uno Reconoce en la historia Incluso desde Rosario Venían a pedir auxilio Acá en Santa Fe Sí ¿No? Sí, sí, sí Y de hecho Estamos Ahora somos Un sindicato provincial Y estamos trabajando En Rosario Y en toda la zona sur De la provincia Y fueron 30 años de lucha Guillermo Vos y yo Nos conocimos En una movilización En una movilización Que hicimos Para reclamar Aumento salarial Y yo era recién Secretaria gremial De este gremio Con un Delegado normalizador Que había sido Electo secretario general Que era de Buenos Aires Y en esa En esa En esa Este Oportunidad Supimos entre todos Crear un grupo De dirigentes Que estamos Trabajando juntos Desde hace 30 años Planteando nuevas estrategias Cambiando De lugar De secretaría Buscando Nuevas Nuevos rostros En esta nueva Conducción Tenemos 12 compañeros Nuevos Sobre 30 Jóvenes 12 Jóvenes Porque ese es el futuro Es una idea De cómo construir Para la participación Y de cómo hacer Que los trabajadores Se sientan Realmente representados Por la comisión directiva Que tiene el sindicato Y la verdad Yo de eso estoy Muy orgullosa Porque Que hoy Vos me estés Haciendo una entrevista Porque hace 10 años Fui secretaria general De la CGT A nivel nacional Y ahora En la última lista Yo Me puse de vocal No ocupo ninguna secretaría Y eso No me quita Ni me agrega nada Me sigue Me sigue Posibilitando Ser la misma Sindicalista Que siempre fui Significa que Hay muchas cosas Que podemos seguir cambiando Para hacer crecer A las organizaciones sindicales Y hacer crecer La participación También para que haya más mujeres También para que lleguen más mujeres Y desde que estamos nosotros Las secretarias generales Siempre fueron mujeres Santa Fe Bueno, muchísimas gracias Gracias Guillermo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video